No salgo del asombro, honestamente. Este tema de Abel Martínez, Danilo y Charlie Mariotti se ha dado a más. Pero primero hay que hacer un poco de contexto para que usted luego se diga, ven acá, pero ¿y quién es que está exagerando la nota? ¿Quién es que está en lo correcto y quién no en este caso? No le pregunte a Roberto Rodríguez Marchena. Porque usted ya sabe que él dirá que Danilo Medina es quien tiene la razón. El primer hecho que suscitó una especie de resquemor de Danilo hacia Abel fue cuando este, muy solícido, el día de las elecciones, apenas horas, en la noche temprano, Abel Martínez llama al presidente y lo felicita. A mí en particular, debo confesar, me pareció extraño esa disposición de Abel si él hubiese llamado tipo nueve, diez de la noche, pero fue apenas salir el primer boletín. Otra cosa que no se sabe es que esa llamada duró más de lo que se vio. Porque en redes sociales lo que se puede apreciar es un corte de poco más, poco menos de un minuto en donde incluso Abel cierra la llamada, o al menos eso queda. Pero en verdad, esa llamada duró alrededor de siete minutos y ellos hablaron de otras cosas. Digo esto porque tal vez saber que la llamada duró más fue el punto que enojó a Danilo. Ahora bien, ¿a razón de qué se enoja Danilo Medina con esto? Oigan a dónde va el tema, ¿eh? Bueno, pues porque Danilo entiende, él y Charlie Mariotti, que eso es algo que en todo caso lo podía hacer el partido a nivel institucional. Pero decir que eso era algo que podía hacer el partido a nivel institucional es básicamente delegar eso en Danilo Medina. Entiéndase que lo que Danilo entendía que tenía que darse era que él como presidente del partido en caso de llamase a Luis Abinader. Eso es lo primero. Lo segundo es cuando Luis Abinader se va a ver con Leonel y con Abel. La reunión inicial era en la Casa Nacional del PLD. Y aquí debo decir que yo incluso pensé que la localidad era algo que venía por cuenta del presidente. Pero ahora me enteré que el hecho de que si va a ser en la Casa Nacional o si va a ser en una casa en La Julia, donde finalmente fue, eso corrió por cuenta y o del PLD o de Abel. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que si bien es cierto que Abel decidió cambiar el punto de encuentro para la reunión, esto se debe a que también él se enteró del disgusto de Danilo. Y una vez más, Danilo lo que plantea es que si se va a dar una reunión del presidente Luis Abinader con el PLD y es en la Casa Nacional del Partido, no podía ser con Abel. La reunión tenía que ser con el presidente del partido porque la representación de Abel como candidato del PLD culmina de inmediato con los resultados de las elecciones. Por lo tanto, si el presidente se va a reunir, tiene que ser con la máxima representación del partido, ergo Danilo Medina. Entonces, esa es la razón por la cual como acto de rebeldía, yo no voy a decir de rebeldía, porque decir eso fue un acto de rebeldía de Abel es no solo reconocer el poder de Danilo Medina, sino darle más poder. Abel no quiso acatar eso, entonces, sin darle la más mínima explicación a Danilo, decide cambiar el punto de encuentro. Homero, con un olfato político agudo y queriendo, diría yo, capitalizar el tema, exponiendo este choque, lo que dice es, no, 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 nosotros no tenemos que ver con cambio de localidad. Es Abel Martínez quien ha cambiado la localidad. Pero a todas estas, Charlie Mariotti comunica públicamente que esa reunión no va a ser en la Casa Nacional del PLD. Estoy dando el contexto, estoy dando el periplo para llegar al punto en el que se encuentra esto hoy. Señores, inicio de fin de semana y lo que ha trascendido es que el próximo lunes, oigan bien, el próximo lunes habrá un encuentro en Casa Nacional del PLD a nivel disciplinario en donde supuestamente se estarán tomando medidas contra Abel Martínez. Esta es una oportunidad de oro para que el PLD salga de un cáncer llamado Danilo Medina. Si ustedes no aprovechan esto ahora y ustedes es los jóvenes activistas, ahí yo coloco a Francisco Domínguez Brito. Cuando digo jóvenes me refiero a lo que está en una generación después de, pero obviamente figuras emblemáticas que queden ahí. También está Francisco Domínguez Brito, está Francisco Javier García, está el mismo Gonzalo Castillo, en fin, y otras, ¿no? Esta es una oportunidad de oro para que ustedes extirpen ese cáncer. No es posible que ustedes sigan actuando bajo los designios de quien les llevó a un 10%. Y es fácil para mí decir, él es el culpable, porque el que salía dando declaraciones que se hacían virales era Danilo Medina, no Abel Martínez, porque Danilo eclipsó al candidato del PLD. Entonces, este lunes supuestamente le van a pasar factura a Abel. A mí Abel no me agrada, en lo absoluto, porque si bien es cierto que hizo una muy buena gestión en la alcaldía de Santiago, eso es innegable, si bien es cierto que, por lo visto, donde quiera que él ha estado, las cosas se han manejado bien, yo no voy a dejar de reconocer eso. Pero Abel Martínez tiene un problema de sobredimensionar sus facultades. A mí particularmente, la gente me dice, no, que tú eres un tipo brillante. Óiganme, en una reunión de amigos, yo no quiero ser el más inteligente, yo no quiero ser el más culto, porque si en una habitación tú eres el más inteligente, estás en la habitación equivocada. ¿Por qué? Quiero aprender constantemente. Y eso se garantiza rodeándote de gente más sabia que tú, de gente más culta que tú, de gente más inteligente que tú. Abel Martínez no es esa persona. Abel Martínez es la persona que tiene que sentir donde él está que él es el más brillante, que él es el más facultado, que él es el más dotado, que él es el más erudito. En fin, o sea, tiene problemas serios de sobredimensionar su personalidad. Pero bueno, no se le puede quitar que es un buen gerente, pero tiene ese problema. Entonces, aún así, ese mismo Abel Martínez ha dado el paso políticamente correcto. ha empleado sus gónadas para desafiar a un fascineroso que no quiere admitir que su carnaval ya pasó. Y lo estoy diciendo hoy porque mucha gente del PLD me decía a mí que yo estaba loco cuando decía inmediatamente pasen las elecciones, vienen conflictos en el PLD en torno a Danilo Medina. y ya apenas horas de las elecciones comienza a cumplirse mi pronóstico. Ahora, lo que yo nunca esperé es saber que existe la disposición ahora mismo de pasarle un juicio disciplinario a Abel Martínez pretendiendo llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, esa yo no me la sabía, ni me la sabía, ni me la esperaba. Así están las cosas en el PLD apenas días de las elecciones. No hay que ser un genio para saber que si ese partido se enfrasca en esa lucha a quienes estén ahí del sitial medio hacia abajo no les quedará más que simplemente emigrar hacia la fuerza del pueblo. Y en esta ocasión la jugarreta, la urdimbre de la alianza no le servirá de nada a Danilo para impedir ese vaciado. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio, tengo 31 años, inmediatamente jugué, ya la semana había ganado, le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno, me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada porque siempre que está su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga que la entrevista va a ser para 25 millones. Mamá millonaria con la teodón. Está pronosticando que inmediatamente el presidente Luis Abinader gane este segundo periodo, comenzará a experimentar la soledad del poder más temprano de lo habitual por lo que dijo. Mira, esa es una tarea que tú y yo tenemos, que tú y yo tenemos. Adelante. ¿Qué va a ser ese hombre el 19? Después que se ha presido. Porque yo me opongo a que aquí haya esas elecciones. Yo creo que hoy deben hacer una... Una rueda de prensa. No. Una reforma constitucional urgente y transitoria y decir que están anuladas estas elecciones, se proclaman, los partidos lo apoyan y se proclaman a Luis. Es un disparate. Todo el mundo sabe lo que va a pasar aquí y que incluyan los legisladores. Aneu, yo te garantizo, tú coge aquí en el estudio, pregúntale a todo el mundo en su circunscripción quién es su diputado. ¿Quién es el de ahora y por quién ellos van a votar? Y no saben. No lo saben. La figura, doctor, la figura reserva del PLD. Ya usted mencionó nombres del oficialismo. Usted mencionó a Carolina, a David, mencionó a Yayo, se le quedó Wellington Arnault, se le quedó unos más por ahí. Pero bueno, en el PLD me parece a mí que hay una sola figura reserva ahora mismo. no es Gonzalo, no es Abel Martínez, no es Margarita. Hay un hijo de Felucho. Juan Ariel Jiménez. ¿Eh? Juan Ariel Jiménez. Sí, pero hay también algo que yo te confieso que él ha dado, pero tiene pro y contra, Danilo Medina. si Danilo Medina se le ocurre hacer un pacto con Luis y decir voy a pactar con Luis Sabinader lo siguiente. En la reforma constitucional para los dos temas que mencionan mucho. Vamos a incluir la habilitación de ellos dos para poder disimular un poquito. Tú dices Danilo, pero Danilo es un preso de confianza y Lula era un preso de confianza y Trump es un preso de confianza y el de Martinelli era un preso de confianza con más argumento. y esa es algo que yo te digo no te lo puedo decir con la firmeza que te puedo decir otra cosa, pero Danilo puede puede hacer algo independientemente de las... ¿Usted está diciendo que la figura que la figura reserva del PLD sigue siendo Danilo? Puede ser Danilo. Te diera un nombre. ¿Sabes lo otro? Te diera un nombre. Lo otro es volver a hacer bisagra una bisagrita ¿Y dónde usted deja a Francisco Domínguez Brito? No, no. Domínguez Brito óyeme hay personas como el mismo Moreno Domínguez Brito que son estrellas pero ahí se necesita un un toma corriente y un enchufle como que que se que se comunique No tiene chispa Domínguez Brito. No se han enchuflado no se han enchuflado con la población. La gente no piensa en esas dos personas. Y te habla la gente de Abinad no, porque él tenía 28 mil votos 38 mil votos ¿Y qué? ¿Y qué? Aquí uno con 38 mil votos es igual que ojalá que a las 12 de la noche Abel y Leonel feliciten a Luis a las 12 de la noche porque si tienen preparado la cosita esa de de ilegítimo los votos no fueron suficientes para justificar ese triunfo de 8 millones solamente obtuvo 2 millones porque la abstención lo benefició entregó los dineros tarde a la junta central mantuvo los militares en la junta a pesar de la petición tienen ya su expediente preparado en vez de decir señores felicitamos al presidente por su triunfo triunfo que se ve desde el mismo 16 de agosto del 20 ¿no le parece extraño a usted ya cambiando un poco de tópico pero siguiendo en el poder ¿no le parece extraño el el caso Antonio Carbone en el sentido de que para la cantidad de dinero que está en juego el hecho de que a estas alturas Carbone ande por ahí porque la gente que la ha mencionado el volumen de capital involucrado por mucho menos de ahí mandan a desaparecer a una persona en esta nación daría la impresión de que no se hace porque saben que Carbone tiene quien lo proteja detrás no mira Carbone César el abusador eh Gori Moya son materias pendientes que uno no sabe que va a ser Estados Unidos con eso si ellos van a sacar eso y demostrar que los sectores gubernamentales nuestros son peores que una mafia porque yo no lo defiendo a los tres no defiendo a los tres pero yo le pregunté a Carbone si su capital era lícito y me dijo que sí pero tenía que decir eso pero si tú le preguntas a Carbone tú tienes problemas con el que te mandó aquí de allá de Canadá si quiero hablar de esto quien mandó a Carbone para acá o un rico de Canadá que lo mandó con 200 millones de dólares y fue el que el que hizo esas esas operaciones así es que mira el tema de las personas señaladas eso está pendiente que van a hacer esa gente que van a hacer esa gente o que va a hacer Estados Unidos ellos no hablaron mira la sociedad civil dijo que estaba dispuesto a decirlo a depurarlo y los partidos también y hasta ahora no han dicho nada absolutamente nada entonces yo no sé en qué le damos la bienvenida a las personas que nos visitan sí sí yo sé continúa doctor continúa diciendo que hay una parte que no se ha debatido y que no sabemos si será usada para presionar en el futuro o si lo van a dejar así carbone pone en dificultad a Gori Moya y a Hipólito Mejía pero porque a Hipólito si él dijo que Hipólito fue a aconsejarlo él me dijo aquí él fue a prisión a hablar conmigo y me dijo hijo mío no te preocupes dígame usted tenía que ir tenía que ir a visitarlo bueno pero si Hipólito tenía un compromiso moral con Antonio Carbone pues yo no veo humanamente nada malo en que él vaya doctor mira Hipólito es una estrella utilizando fondos raros Hipólito cogió y juramentó a Quirino en el PRD y después nadie lo mencionó porque mandó soldados para Irak es que Hipólito un genio nosotros somos que lo subestimamos le mandó soldados a Irak quien quien se pone a relacionar Hipólito con Quirino y ese lo hizo oficial porque aquí no se hace nadie un capitán del ejército si no mandan ese ascenso a la presidencia así que vamos a dejarnos de pendejadas y a ese señor lo protegió a Antonio Carbone a Carbone y a y a y a y a Mimilo a Gori a Carbone a Mimilo a todas estas a duras penas yo sé quién es Gori Moya a duras penas a duras penas yo sé quién es Gori Moya que tú no sabes quién es Gori Moya a duras penas yo sé quién es Gori Moya es una de las historias más bonitas que hay aquí ¿cómo así? Gori Moya lo que pasa es que nosotros tenemos que tener cuidado primero yo no sé en qué va a terminar la fuñal ley hay que cogerle miedo a Gori Moya ajá el problema es que el legislador y ese proyecto de la de la ley de presión y difusión del pensamiento él la va a manejar con la mayoría de los legisladores que él financió yo no puedo decirte una historia muy bonita y que lo beneficia porque justifica todo lo que ha hecho él y su hermano son dos genios Juan Juan y Gori son dos hermanos que tuvieron problemas con la justicia uno es legislador pero ellos hicieron lo que se puede hacer en este país sin estudiar o pelotero pero para ser pelotero hay que tener 105 millas de velocidad ellos no tuvieron eso o tener un punto o político atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la 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 CC por Antarctica Films Argentina